Nos trasladamos hasta la salida de Olancho para conocer cuál es el trabajo que previo a la Semana Santa está haciendo el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre de Honduras y de paso el trabajo que hace la Policía Nacional. Hay un rótulo que dice, si toma no maneje, y esto es parte de lo que se está haciendo. Se detienen los vehículos, se le pide su documentación, porque también se ha identificado lo que son casos donde andan personas conduciendo, tal vez un carro grande o lo que llamaríamos pesado y tal vez andan una licencia liviana, que no le corresponde hacerlo. La salida de Olancho es una que tiene mucha actividad y es una que tiene bastantes problemas, diríamos nosotros. Problemas por el debido de que la carretera todavía en las zonas allá adelante de lo que es Talanga, etc., mantienen alguna zona que necesita atención por parte de las autoridades que manejan lo que son las carreteras. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se exige por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre a los conductores que andan los vehículos comerciales regularmente? Bueno, normalmente nosotros le solicitamos su respectiva documentación, tal como lo que es la boleta de explotación, certificado de operaciones, su respectiva revisión, verificamos que lleve carga, todo, cualquier situación que pueda, pues, violentar la ley de transporte. Esto está haciéndose previo a lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Bueno, nosotros realmente lo que es el Instituto Hondureño de Transporte operamos todos los días y a cualquier hora. Ok, lo importante es que sea respetuoso, porque también la Policía Nacional hace lo suyo y también a ellos les toca hacer, bueno, siempre hay algo que se marca y me ha llamado mucho la atención que perdió a Semana Santa, o mejor dicho, en Semana Santa la gente utiliza los pick-up, pero también ya la Policía sabe qué cantidad, pues, de personas puede llevar un pick-up. Así es, como la misma ley lo establece, ¿verdad? Un pick-up puede portar nada más seis personas en la paila y de manera que todos vayan sentados cómodamente, ¿verdad? Para evitar, correcto, el vehículo paila larga, cuatro, el que es paila corta, ¿verdad? Y de la manera que todos vayan sentados cómodamente, ¿verdad?, para evitar que se vaya a caer una persona y el conductor vaya a ser remitido por conducción temeraria. ¿Ya están haciendo ustedes lo que son algunas, bueno, estar ordenando lo que es la salida del ancho previo a lo que es la Semana Santa, verdad? Así es, estamos en acondicionamiento del dispositivo para que todo esté en tiempo y orden, ¿verdad? Y así tengamos la comodidad, tanto del dispositivo como de las personas, en poder hacer los procedimientos correspondientes. Es difícil para la Policía, ¿verdad?, porque para ustedes no hay Semana Santa. Bueno, como nuestro trabajo nos lo manda, ¿verdad?, y como desde que ingresamos a la institución, servir y proteger, como nuestro don, nos sentimos orgullosos de pertenecer a la institución y nosotros celebramos trabajando, ¿verdad? A propósito de esa frase que usted acaba de utilizar ahorita, servir y proteger, cuando hablamos de servir, ¿a qué nos referimos? Bueno, servir a la ciudadanía en todos los ámbitos, aunque a veces es malinterpretada la frase por los ciudadanos, que creen que la frase servir y proteger deben utilizarlo ellos como para hacer de las suyas y manipular a la policía por el hecho de tener esa frase servir y proteger. Servir y proteger en todos los ámbitos que la ciudadanía lo requiera, ¿verdad?, siempre y cuando las personas anden cumpliendo con las leyes establecidas. Bueno, felicitamos a la Policía Nacional y en forma especial a esta policía que me ha explicado eso del servir y de paso, pues, conocimos lo que está haciendo lo que es la Instituto Hondureño de Transporte Terrestre de Honduras, que también se encarga de la revisión de los documentos y que todo camine normalmente. Y recuerde aquella frase que todavía sigue colgada en la salida de Olancho, si toma, no maneje. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán. Gracias. 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 Gracias.